Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWarengay y una vez más bienvenidos a mi canal. Chicos, aquí estamos de nuevo con Starship Troopers Zerancoman, pero en esta ocasión no vamos a meternos en ninguna batalla custom ni de los mapas que hay por el workshop, sino que ya tenemos el DLC Rising Hell con nosotros. Chicos, este DLC lo tendréis disponible el día 15 de noviembre, pero una vez más, gracias a Slytherin, he podido conseguirlo y traerlo para todos vosotros. Bien chicos, pues aquí nos viene Noticias de Última Hora, Guerra en el planeta Geenna. ¿Quiere saber más? Pues vamos allá. Como veis tenemos la campaña de Kualasha y tenemos la campaña de Geenna, que es la nueva. La campaña de Kualasha la tenéis entera en el canal, que la traje al completo, y ahora vamos a hacer la nueva campaña donde los aranidos de Geenna están interrumpiendo el flujo de combustible a la estación Vilon, un centro comercial vital que orbita el planeta. Chicos, aquí lo que tenemos básicamente son nuevas unidades de mercenarios, unos tipos duros y curtidos en batalla con nuevas habilidades que vamos a ver, aparte de un planeta como podéis ver completamente abrasador. Vamos a pincharlo. Cumple con tu parte. Bien, pues tenemos la dificultad, vamos a jugar el estándar y mira, podemos jugar con la sexta infantería móvil, la sexta división de infantería. No sé si la podremos cambiar. Vamos a ver, podemos teclear aquí. Pues vamos a poner la primera. Guardian Division, la primera división del Guardian. Bien, pues aquí la tenemos. Vamos a jugar con esta división y nos alistamos ya. Vilon Station, a major commercial hub operated by Hephaestar Corporation, orbits the planet of Gehenna. While rich in the elements that fuel galactic trade and transportation, this hell world is an extremely hostile environment. Among streams of molten lava and volcanic ash storms, human civilization faces an even greater threat. Arachnids. Vilon Station director, Rhea Patel, has appealed to the Sky Marshal for help. And her call has been answered. A detachment of mobile infantry has arrived to help our valued corporate ally with their bug problem. Give them hell, troopers. Bien, chicos, pues vamos a ir a la guerra. ¿Qué ganas tenía de este DLC? ¿Qué ganas? Además, es que Starship Troopers está de moda. No solo en algunos mods que tenemos. Creo que había uno para el squad. Y bueno, ya sabéis el extermination, ¿no? Pero en cualquier caso, Starship Troopers está de moda y a mí este juego me encanta. Vamos a unirnos a la batalla. Bien, tenemos que reunir al equipo de Junior en el compartimento de carga. Bien, a ver si me acuerdo. Hace tiempo que no jugaba. Aunque sí luchamos una misión custom hace poco, pero bueno. Mira, DR4 Viking. Tenemos que reunir a los troopers. Y si no me equivoco, con F9 ocultamos el interfaz para hacer una bonita captura. Bien, chicos, pues vámonos. Mira, aquí tenemos la tripulación de la estación. Y como veis, tenemos un grupo de infantería móvil bastante reducido. Bien, tenemos que llevarlos. Aquí hay unos cuantos bichos. Mira el bípedo de ingenieros. Como mola. Bueno, como veis, algunos se han unido ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí ya está una mancha de aceite o de alquitrán o algo así. Tenemos aquí el mocho para limpiarlo. Mira, otros dos que se nos unen. Vale, vamos haciendo un grupo un poquito más fuerte. Y aquí tenemos más. Bien. Bien. Continuemos. Mira. Esta unidad es nueva, como podréis ver aquí. Sreder Merc. Creo que estas unidades, algunas de ellas tienen la posibilidad de colocar minas y demás. Pero lo veremos. Aquí tenemos los Firefighters. Otras unidades, como podéis ver por aquí. Están apagando el fuego. ¿Podemos meternos en el carguero? Pues me parece a mí que no. Mira, esta gente sigue su movida aquí intentando apagar el fuego. Vamos a reunirnos con los Tupers que faltan. Bien. Conoce al director en la sala de control. Pues a ver por dónde tenemos que ir, ¿no? Vamos a la sala de control por ahí. Puerta harta abierta. Bueno, aquí tenemos. Pues tienen una pinta brutal los mercenarios. Noto algo distinto también a los Troopers. Les veo como... Digamos los gráficos distintos, si no recuerdo mal. El nivel de zoom está súper bien. Bien, pues vamos a la sala de control. Bien, pues vamos a la sala de control. Bien, ya tenemos una segunda unidad. Chicos, si os fijáis... En esta misión, por ejemplo, y entiendo que en el DLC entero, hay muchísimo más, digamos, atrezo de misión, ¿no? Donde tenemos muchísimos detalles, como podéis ver estos en las computadoras. Bueno, creo que las imágenes hablan por sí mismas. Tenemos muchísimo más, claro, estos que son científicos, iba a decir justo. Y aquí tenemos el ascensor. Bien, entran en el ascensor, vamos allá. Cogemos los dos grupos. Esto me recuerda a las incursiones que hacíamos con Aliens. Lo dicho, me recuerda a un montonazo. A dar Descent, pero un montón, ¿eh? Bien, tenemos el guardo automático y por aquí seguramente la cosa se pondrá fea. Vamos a ver, tenemos granadas y nuestros... Unidades con lanzallamas. Bien, vamos allá. Más bichos. Mira, estos están para apagar el fuego, básicamente. Mira que bien. Vamos a apagar el siguiente. Cuidado. No pierdas a todos tus bomberos. Pues tendremos que dejarlos un poco atrás, ¿no? Seguramente a lo mejor por aquí aparece alguno. Bien. Pues con una sola unidad nos va a costar un poco de trabajo, ¿eh? Porque la otra, como veis, solamente es en carga de tirar agua. Se parece a una cárcel, es lo que llevan. Bueno, venga, vamos allá. Vamos allá. Vaya, me parece a mí que estos... Vaya. Bien. Bien. Esta puerta no la podemos abrir, tenemos que acceder al terminal para abrirlo. Vamos a tener que entrar. Vamos allá. Vamos allá. Ahí, la lanzamos. Mira, bichitos nuevos Los Stingers No me jodas que ya me han jodido a uno de los Pues sí Es que teníamos un mal ángulo de disparo Nueva amenaza, pues sí, ya los he visto A ver si los puedo recuperar entonces o después Lo veo difícil Bien, tenemos que matar a los arácnidos De los niveles inferiores Y aquí no podemos solicitar refuerzos Porque estamos bajo tierra Bien, bueno, esta vez nos ha ido un poco mejor Puerta cerrada, tendremos que ir por aquí Veremos a los bomberos Sting el fuego Bien Pues chicos, vamos allá Ingenieros de combate Bueno Una unidad que seguramente se nos una Vale Vamos allá Granada para los Stingers Bueno, como veis He perdido a otro Me voy quedando sin tropas, tíos Como no encontremos Refuerzos pronto Refuerzos pronto Fíjate Es como si estuvieran escoltados Cosa más extraña Pues se pone interesante la misión Es como que tiene un poco de historia Las de la campaña de Colashia también tenían Pero aquí sí notamos más Más que bomberos lo que necesito son más tropas Adelante Ingenieros Bien Desplegaros por aquí Vosotros por aquí Me he quedado parado Porque normalmente con ese ruido Siempre viene alguien Bien Bueno, ahora no me voy a mover de aquí Hasta que la cosa cambie Venga, vamos Vamos, vamos Por lo que se ve Salen de cualquier parte Vamos a extinguir este De nada aquí Venga, continuemos Me cago en todo Bien A ver si podemos Aquí, aquí Bien Venga, vamos a acabar con el fuego que queda Tenemos que apagar otro fuego ahí arriba Arriba, arriba, arriba La cosa se pone fea Bien Vamos a salir de aquí cuanto antes Vale Vale, venga Me parecen por cualquier parte esta gente Bien Retiraros de aquí Que vienen por cualquier parte Los tíos Incendiaria Incendiaria Mira, aquí vienen más Genial Genial, tíos Una unidad más de ingenieros de combate Viene bien siempre Por aquí arriba Aguantamos Habrá algo más Puerta cerrada nada más Venga, ya casi Venga, ya casi tenemos El área Ya nada Adelante Vamos allá Mierda Mierda, vámonos Mierda, vámonos Bien Bien, los truces con rifle Le vamos a dar la escopeta Bien, los truple con rifle Llevamos a dar la escopeta Bien, nuevo objetivo, entrar en el ascensor, vale, que lo tenemos aquí arriba. Este se ha quedado aquí trabado, venga, vamos, arriba. Adelante. Es esta manera. No te preocupes. Veremos a estos civilios cómo la infancia móvila se retira el trabajo. Mi gente no puede respirar aquí. Este nivel está directamente sobre nuestro reactor nuclear. Si el fuego dañe el sistema de cuchillo. Una explosión. bien, tenemos que extinguir ahora todos los incendios antes de que se acabe el tiempo vamos allá vamos a aprovechar y guardamos una partida y, guau, es que aquí tengo un montón de misiones vamos a hacerlo como uno bien, toca darse prisa vale venga, destruir esto vamos, vamos bien, vamos allá tenemos cuatro minutos solo vamos, vamos, vamos ¿por qué no andas, tío? vamos vale incendiaria incendiaria aquí también vale vamos con lo de la lanza vale vale quedan tres minutos y la cosa está bastante fea vámonos con estos aquí a extinguir esto vamos, vamos vamos vámonos 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 Vas a que el incendiaria también nos fastidia a nosotros mismos porque no podemos pasar. Venga, venga, quedan un montón para extinguir, así que no me va a dar tiempo. Vamos a extinguir esto. Tío, ¿por qué no disparáis? Vamos. Me queda un minuto, no me va a dar tiempo. Jodido de narices esto. ¿Dónde está el fuego? Es de este lado. Señor, saca tus herramientas. Díganos qué hacer. Vamos. Creo que queda solamente uno, ¿no? Bien. Pues lo hemos hecho. Me ha costado la vida, pero lo hemos hecho. Soltamos ahí incendiaria. Vamos, vamos, casi lo tenemos. Venga. Vaya tela, ¿eh? Un poco dificilillo. Venga, vamos a salir de aquí. Vamos a otro ascensor y por lo que se ve la misión continúa, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde está? Creo que por aquí. Pues como no reciba refuerzos, ando bastante tocadillo. Vale. Por aquí. Adelante. Y el ascensor. Bien, chicos. Pues salimos del ascensor y aquí tenemos el destino. Suena música de victoria, ¿eh? Oh, qué chulada, tíos. Tenemos toda la infantería móvil preparada para abordar las naves. Vamos acá. Vamos a ver. La infantería móvil preparada para abordar las naves. La infantería móvil preparada para abordar las naves. Deja que la infantería móvil preparada para abordar las naves. No, señora. Entonces eso es porque decidió que no necesitas saberlo. Estás aquí para seguir mis ordenes y los gilbugs. ¿Entendido? Sí, señora. La infantería móvil preparada para abordar las naves. Todos a las naves. Y sí, chicos, victoria con nuestra primera división del guardián. En nuestro primer capítulo de la campaña de Geena. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que está bastante guay. Me lo he pasado en grande jugando esta primera misión. Es verdad que es un poco más complicado para ser una primera misión. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a la otra campaña. A la gran campaña de Kualasha. Y, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis dejarme vuestro like para apoyar la campaña. Y, como no, para apoyar el canal. Y si no estáis suscritos todavía, pues invito a que lo hagáis. Ya sabéis que tenéis mi enlace a Distant Gaming arriba en la descripción del vídeo. Donde podéis conseguir los mejores juegos al mejor precio. Y, de paso, ayudarme a traer un nuevo contenido como este al canal. Chicos, un saludo, un abrazo para todos. Y os veo muy pronto en el siguiente capítulo de la campaña.